¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Lumenfield, donde estamos ante un marco impresionante para disfrutar de un partido que promete ser espectacular. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete. En el partido de hoy, la selección femenina de los Estados Unidos enfrentará a México. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. ¡Ahí está todo listo para la renta del partido! ¡Maria Sánchez! ¡Qué dura barrida! ¡Esto merece al menos amarilla! ¡Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla! ¡Espinoza! ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Gol! ¡Gol con este! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido! ¡Ya tenemos gol! ¡Uy! ¡Empezar el partido así, tiene dos caminos! ¡O se queda como estamos, o vemos muchos goles! ¡Y es que seguimos con el partido! ¡1-0! ¡Lo hacemos oficial ya! ¡Esto no es un partido de fútbol! ¡Es un recetado! ¡Es un recetado! ¡Es un recetado! ¡Interceptando el pase! ¡Repino! ¡La tiene Morgan! ¡Genial cómo llegó para recuperar! ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está tapando! ¡Qué bárbaro esta arquera! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Sigue el peligro! ¡Cómo fallaron en el rechazo! ¡Buena atajada! ¡Ordoñez! ¡Muy buena barrida! ¡Gana de nuevo el balón! ¡Rose Lebel! ¡Filtró la buena pelota! ¡Un disparo que se abre sin peligro alguno! Bernal ¡Ordoñez! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Porfa! ¡Pelota al palo! ¡Y la jugada que ahí termina! ¡Me parece que este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco! ¡Porque no hay forma de que la metan adentro! ¡Sofía Huerta! ¡Estuvo cerca! ¡Se vio el gol! ¡Formidable la arquera para seguir el juego de la pelota! ¡Todo terminó en buenas intenciones! ¡Esta gran atajada permite que el equipo siga con oportunidades para empatar el partido! ¡Estuvo bien pero ahora no hay que distraerse! ¡Gran intervención en la jugada! ¡Es buena esta recuperación! ¡Ojo! ¡Buena esta espada para eliminar el peligro! ¡Hay que reaccionar de esa manera ante un disparo tan peligroso! ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Es fácil la pelota tras ese camisazo! ¡Pero un peluchito le tiraron! ¡Stefani Mayor! ¡Ordoñez! ¡Borbe de intercepción del juego! ¡De momento el local! ¡Con pleno dominio de la pelota! ¡15 minutos sin dejarse de ver al rival! ¡Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades! ¡Pero si llegan a convertir el gol del rival! ¡Lo va a tener un conflicto! ¡Se termina la primera mitad en el Lumenfield! ¡Pinise a rodar la pelota! ¡Así es como comenzamos ya el segundo tiempo en el Lumenfield! ¡Así es como comenzamos ya el segundo tiempo en el Lumenfield! ¡Si sigue por ahí hay espacio! ¡Parecía un ataque claro! ¡Se ha escapado! ¡Fue con todo abajo! ¡Y esto me parece amarillo! ¡A ver si le parece igual a la referee! ¡Y esa infracción resulta en amarilla! ¡Dejó en el camino la marca! ¡Se viene el empata! ¡Gol! ¡Y el empate que buscaban ya llegó! ¡La verdad que esto es lo que nos gusta! Cada jugada siempre es un peligro de gol Y algunas de ellas hasta terminan en goles ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Estados Unidos con el lateral! ¡Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien! ¡Recibe la monja! ¡La puede definir! ¡Estuvimos a nada de gritar un golazo! Ahí no hay que buscar la técnica Hay que pegarle y fuerte ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! Ordóñez Ahí está, la pelota es suya ¡Esa, Bochebuena! Este centro termina sin peligro De acá se pueden descolgar en transición Te da la de fútbol y le van a sacar provecho ¡Controla bien el disparo! Ahora se viene el cambio en el equipo estadounidense Juega el entre ellas ahí desde la esquina ¿Qué le pasó? ¡Un regalito directo a las manos! Y como se dice en un partido tan parejo como este Fernando, un error puede marcar la diferencia Y se rompe el empate Pueden ir a volar en el contraataque acá Ha recuperado muy bien Valiente Se pueden abrir posibilidades acá Era bueno el ataque, eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Parece que es necesario que practique pases, ¿no? ¡Ojo que trae compañía! Se levanta de su asiento la hinchada Porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar Atacada muy fácil también ¡Maior! Esta es la atajada que les está dando un punto a estas chicas Aparte de eso yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo esta No está mal la idea, lo van a jugar corto Prepárense para sacar otra vez desde el córner El córner lo juegan en corto ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Ahí va la pelota y que entra ¡Gol! ¡Me explican qué hacía la portería vacía! Señores, en estas circunstancias no se puede... Ir uno de la cancha No con la pelota y el cuerpo Sino con la mente Esta jugadora no sé lo que le habrá pasado Se durmió, vinieron, le robaron la pelota Y convirtió en el gol Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó Rose Lavelle Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar ¡Lo pelota el palo! Hasta ahí se dio lo que se daba Se termina el partido ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! A pesar de que el gol tardó un poquito en caer Yo creo que el partido y el resultado es lo más justo por lo que se ha visto en la cancha ¡Qué gran victoria para este equipo!